¡Vamos a bailar! 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 ¡Sí, toma la foto con la mano arriba! ¡No sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe! ¡Sí, baile, sí, baile! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vuelta el cita, vuelta el cita, vuelta el cita! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Nuestra solita, ¿sá? Nuestra solita, ¿sá? No, ¿no? ¿Y tú eres una soltera? ¿Dúnen? ¿Quien eres una soltera? ¿Y tú eres una soltera? ¿Dúnen? ¿Dónde? Y ahora a salva a quemar ¿Sí? Sabadeo, Sabadeo, Sabadeo ¡Sie! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete a la cintura! ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Estás bonito, amigo! ¡Ay! ¡Valcan posar, posar! ¡Así, sí! ¡Valcan posar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos con él ahora ya! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Y el salido dice que no tengo plata y para que se besan se le dio de ser ¡Valcan! ¡Y el salido dice que no tengo plata y para que se besan se le dio de ser ¡Arriba los cielos! ¡Arriba! ¡Arriba los cielos! ¡Arriba! ¡Arriba los cielos! ¡Arriba! ¡Arriba los cielos! ¡Arriba! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Ay! ¡Arriba los cielos! 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 ¡Arriba los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!